Gracias. Es un placer para nosotros. Ha sido una gran experiencia, tanto para la organización y también escuchar los resultados y los comentarios de cada uno de ustedes. Así que muy agradecido de Reconstrucción Forensa Especializada y Universidad Hartman de México. Hola Dolores, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, un gusto. Bueno, hoy nos acompaña la fiscal, estamos a punto de decir casi exfiscal, ¿o no, Dolores? Sí, efectivamente el lunes comienzo mi periodo jubilatorio. Bueno, felicitaciones por el día y por la trayectoria que has tenido en el Poder Judicial. Bueno, ella es actual, se podría decir entonces, actual fiscal de Cámara del Crimen de Córdoba, Argentina. Es una fiscal de Cámara que pasó también en la parte de la instrucción. Justamente el caso que vamos a ver hoy del homicidio de Rocío Barleta fue su experiencia como instructora del caso, como fiscal instructora. Y para nosotros va a ser un verdadero gusto, y les voy diciendo que para ustedes también, por el hecho de que Dolores ha armado la presentación para que ustedes piensen mucho, para que se posicionen como el instructor del caso, como si fueran el investigador, el fiscal. Entonces estén muy atentos que las múltiples opciones que van a tener van a ser realmente interesantes. Los va a hacer pensar cómo actuarían ustedes si fuera fiscal y cómo actuó ella en el caso concreto, que yo tuve una participación muy activa, bien digna de una película de Hollywood, es decir, que ella fue al lugar del hecho, estuvo muy inviscuida con la parte de investigación de calle. Yo tuve la suerte de escucharla hace un tiempo atrás de poner este caso y fue realmente muy interesante la experiencia. Les comento chicos, antes de dar inicio a esta jornada, dos cosas. Primero, de que les voy a inhabilitar por un momento el chat para que estemos bien concentrados en lo que va exponiendo Dolores. En segundo instancia, también comentarles de que estén muy atentos con las múltiples opciones porque tienen muchas alternativas de resolución. Entonces aquellos que tarden un poquito en empezar a leer, se van a perder la posibilidad de participar. Así que estén atentos, muy atentos a cómo va a avanzar la introducción, la formación en este caso. Y el último punto también para decirles que al final de la jornada van a tener la opción de adquirir la certificación por reconstrucción forense especializada y Universidad de Jarman de México. Se va a dar esa posibilidad al final para que nos estén consultando al momento que abrimos el chat. Bueno Dolores, te dejo activo y cuando quieras tenés tu clase. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco por estar presentes, por seguirnos durante esta semana en este taller interactivo online. A los organizadores por invitarme a hablar de este caso. Y bueno, para completar lo que dijo Federico, en ese entonces yo era fiscal de instrucción. Y me interesa que ustedes se sitúen en el momento en que esto aconteció. Era una semana santa del año 2012. La semana santa era jueves 5, viernes 6, sábado 7, domingo 8 y lunes 9. Y a nosotros nos había tocado estar de turno en semana santa. Y además de esto, también para que ustedes lo conozcan, en ese entonces, en la ciudad de Córdoba, se habían creado recientemente una fiscalía de delitos sexuales, pero esa fiscalía en aquel entonces no hacía turnos en horarios y días inhábiles. Entonces, los fiscales en horarios y días inhábiles atendíamos este tipo de hechos. También, como para que ustedes tengan un panorama general, les tengo que decir que en los años que yo fui fiscal de instrucción, alrededor de 14 años y medio, cada turno teníamos siempre una o dos adolescentes, entre la franja de los 11 a los 16 años, desaparecidas por uno o dos días o unas horas. Siempre la adolescencia es una edad conflictiva, los chicos suelen tener problemas con los padres, entonces se van a lo de una amiga, a lo de un noviecito, a una compañera de colegio, bueno. En ese sentido, cuando desaparece Rocío Barleta, que la están viendo ustedes en imagen, fue altamente impactante para nosotros, porque algo hubo en la desaparición de esta chica, que lejos de tomarla como una más de estas situaciones que vivíamos en los turnos, inmediatamente de conocida esta denuncia, yo sentí, me preocupé y tuve la certeza de que estábamos ante un problema. Les voy a señalar primero un tramo de lo que sucedió, para que después vayamos una a una las medidas, cómo fueron apareciendo y qué es lo que fuimos haciendo. Esta secuencia se dio cuando Rocío Barleta, que vivía a una cuadra de la Avenida Petirossi, en la zona sur-oeste de la ciudad, fue mandada por su padre con 11 años a comprar cigarrillos a un kiosco que estaba sobre la Avenida Petirossi. Entre esa llegada a este kiosco y aproximadamente unos 40, 15, 20 minutos después, se da este contacto de Rocío Barleta con el autor del hecho, con Omar Peralta, y ella se sube al vehículo. El hecho en sí se desarrolla aproximadamente desde que ella se sube al vehículo hasta más o menos las 18 horas, aproximado, y aproximado también, entre las 18 y las 19, Peralta traslada el cuerpo de la menor a un paraje que se llama Casabamba, que está ubicado en el camino que une la calera con el dique San Roque, y allí procede a tratar de quemar el mismo, ese cuerpo. Esto es lo que nosotros pudimos determinar que había pasado en este transcurso de tiempo. Cuando a mí me informa una prosecretaria que estaba a cargo del turno, aproximadamente a las 2, 2 y algo de la tarde, 2 y cuarto, teníamos solamente esto, un anoticiamiento. Los familiares habían llamado al 101 y un móvil los había buscado y los había trasladado a la unidad judicial, que son, para quienes no son de la ciudad de Córdoba, son las unidades judiciales del Ministerio Público Fiscal, que funcionan anexas, anexas en el sentido de que comparten un espacio físico con las comisarías policiales, y donde se formulan las denuncias, y donde se comienza la investigación, y desde la unidad judicial se van dando las primeras directivas. Bueno, aquí viene la primera pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Qué hubieran hecho ustedes como fiscal de instrucción? ¿Qué medidas hubieran dispuesto? Disponer que el comisionado interrogue a vecinos y almacenes, dar alarma a todas las unidades policiales, interrogar a padres y hermanos, dar noticia a la prensa, chequear amigos y amigas. Esas son las opciones que tuvimos nosotros en ese momento, que lo único que teníamos era la denuncia de los padres. Los padres habían ido a denunciar acompañados de una hermana de Rocío, que tenía aproximadamente la misma edad, me parece que tenía un año más, si yo mal no recuerdo, y en su denuncia habían mencionado todas estas circunstancias que yo les estoy diciendo, que la habían mandado a comprar cigarrillos del padre, que no venía, no venía, y entonces empezaron a ponerse inquietos. Y además, como la gente de la Unidad Judicial, acostumbrada a este tipo de denuncias, les habían preguntado edad, descripción física, descripción de la vestimenta, incluyendo remeras, zapatillas, pantalón, tipo de cabello, bueno, ustedes ya la han visto, rociera una chiquilla de ojos café, con cabello oscuro. Todas esas noticias, nosotros ya las teníamos. Acá estoy viendo, porque me lo permite el PowerPoint, las respuestas de ustedes. Les comento cuáles fueron las que sí se dispusieron y las que no se dispusieron. Obviamente que a través del 101 ya se había dado alarma a todas las unidades móviles policiales de que había una niña perdida, pero solamente teníamos los datos de su aspecto físico y de su vestimenta. También, obviamente, se dispuso en ese primer momento mandar un comisionado a la zona para empezar a hablar, pero les hago notar a ustedes el detalle que ya estamos en el horario, ellos realizan la denuncia aproximadamente a las dos y media de la tarde. Ya estábamos en el horario de la siesta, o sea que los comisionados que se presentaran en esta zona, los negocios estaban cerrados, las casas cerradas, horario de siesta, la gente está toda adentro. No se dio noticia a la prensa todavía porque no nos parecía oportuno, porque no sabíamos todavía qué pasaba con Rocío. Tampoco se chequearon amigos y amigas, ya que Rocío era muy amiga de su hermana y por lo que los padres habían mencionado, no era una niñita de visitar compañeros de colegio, no tenía noviecito, o sea que no se chequeó amigos y amigas, que es lo que habitualmente se realiza en estos casos. Y tampoco se interrogó a padres y a hermanos porque ya no parecía que la denuncia era lo suficientemente específica como para continuar, les diría, victimizando a estos padres que estaban en un estado de desesperación muy grande, si vieron el video que está con anterioridad a esta exposición, luego de que dimos la conferencia de prensa con el jefe de policía a las nueve de la mañana que sale en ese video, también en la prensa publicó los dichos de la madre desesperada por su hija. Bueno, en esa siesta, dos o tres veces por lo menos, me mantuve en contacto con la unidad judicial preguntando qué novedades hay, qué novedades hay. Por algún motivo, me parecía que era un hecho que iba a traer problemas. En eso estábamos, convocamos al ayudante fiscal que estaba de turno, que en ese momento no se encontraba, y le pedimos que se constituyera en la unidad judicial para que él fuera el diálogo directo, nuestro, con los investigadores y con cualquier persona que apareciese. Y estábamos en eso cuando se presentó espontáneamente un testigo que vivía en la avenida Petirossi, un guardia penitenciario jubilado, un hombre de aproximadamente entre 65 y 70 años, de lo que yo recuerdo, les aclaro que este es un hecho del 5 de abril del 2012, o sea que han pasado ya ocho años, era un guardia penitenciario retirado y que había estado en el horario del mediodía sentado en una silla en la puerta de su casa, ocasión en que había visto este vehículo, había visto a Rocío acodarse a la ventanilla y conversar con este personaje y subirse al auto. Como la experiencia es muy importante en la vida, algo le hizo ver a este hombre con experiencia que no era, que no le, algo no le gustó pero él no podía definir qué, pero con ese motivo miró el color, la marca del vehículo y se recordó los números de la patente. por lo cual él se presentó a la unidad judicial, debe haber sido alrededor de las cuatro y media cinco de la tarde con este con este dato, lo había escuchado ya en cadena tres porque por más que nosotros no habíamos dado noticia a la prensa, ya la prensa había mencionado que había una niñita de Barrio San Roque desaparecida y él que conocía a la niñita porque vivía una cuadra y media de su casa se presentó a la unidad judicial con esta noticia. Ya para ese momento yo me había comunicado con el jefe de policía, le informé que me iba a constituir en las unidades judiciales especiales de la central de policía que teníamos el dato de un auto que por supuesto él ya lo sabía que quería el acceso a todas las cámaras de fuerza aérea y petirosis para que viéramos si el auto había salido para ese lado. Con lo cual lo busqué a mi secretario, pasamos por la unidad judicial, retiramos el sumario y con el sumario nos fuimos y nos constituimos en la unidad judicial, en las unidades judiciales especiales en realidad son varias las oficinas de las distintas unidades judiciales especiales que se encuentran en la central de policía, son oficinas del Ministerio Público Fiscal pero trabajan allí y empezamos a trabajar con un sumario antes que estaba de guardia ya que como les dije esto era Semana Santa. Mientras tanto nos manteníamos en permanente contacto con los comisionados porque en este momento ya teníamos veamos la segunda diapositiva Federico si te parece ya teníamos otros elementos no sólo teníamos la denuncia de los padres sino que teníamos un testigo que había visto el auto que había visto la chapa del auto y que había visto a Rocío subirse a ese vehículo y aquí teníamos que tomar otras decisiones bueno una de las decisiones era disponer de un comisionado para que siguiera interrogando a otros vecinos otra de las decisiones es dar alarma a todas las unidades móviles policiales sobre el vehículo otra era chequear el sistema de videocámaras otra era chequear el sistema de el registro nacional del automotor con el auto el color el modelo y la la digamos este y el número que teníamos por más que no teníamos las letras teníamos números y allí tomamos la decisión de mantener no los comisionados que estaban trabajando con nosotros sino enviar otros comisionados a que siguieran interrogando testigos en 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 la zona donde había desaparecido Rocío como para ver si alguien había visto algo más de lo que había visto esta persona obviamente se dio alarma las unidades móviles policiales sobre este vehículo regata que si yo mal no recuerdo creo que la patente era algo así como 982 o algo por el estilo la verdad que ha pasado muchos años y lo más importante que realizamos ya constituido en la central de policía fue chequear el sistema de videocámaras de la policía una gran sala donde están todos los videos focalizamos en ese lugar donde tenían cámaras que fuerza aérea y petirosis pero no vimos nada allí y la otra gran medida que trabajamos fue chequear en el sistema de registro de automotor para localizar el auto y en ese sentido los comisionados localizaron un regata con esta chapa patente que pertenecía a una persona que vivía en Barrio California así que se dirigieron estamos hablando ya de cinco y media de la tarde a Barrio California a hablar con esta persona mientras tanto yo solicité que se trajese al testigo que había visto a Rocío subir al auto a la central de policía lo volvimos a interrogar minuciosamente para saber si había visto alguna actitud de tironeo forcejeo bueno para tratar de determinar por qué Rocío se había subido este vehículo para tratar de terminar la hora y para tratar de determinar hacia dónde se había dirigido el vehículo mientras nosotros estábamos en esta unidad judiciales como les dije hicimos el chequeo de las videocámaras y la investigación sobre el auto modelo color y esta aproximación que teníamos del número de dominio y nos permitió dar con este propietario titular registral en barrio California de un regata los comisionados policiales se podrán imaginar que en ese momento si estaba el jefe de la policía de la provincia conmigo no les puedo decir la cantidad de funcionarios policiales que estaban repartidos en la ciudad haciendo distintas diligencias unos fueron a buscar este testigo otros seguían interrogando en barrio San Roque a otros vecinos por las dudas otros fueron los que lograron este titular registral y se fueron a buscarlo cuando se fueron a buscarlo este titular registral le había vendido el auto pero nunca habían hecho la transferencia a un cuñado si mal no recuerdo que vivía para el lado de la zona este de la ciudad en la seccional 13 así que otro grupo se fue y lo buscó la cuestión es que más o menos entre las cinco y media de la tarde y las siete de la tarde nosotros tuvimos noticias de que el auto estaba o había sido entregado por su dueño a Peralta Omar Peralta quien después resultó condenado en este hecho porque era mecánico para que le hiciera unos arreglos y le habían y esta última persona que había entregado el auto para arreglarlo le dio a los policías la dirección donde vivía Peralta así que otro grupo de policías se hizo presente en en este lugar yo estimo sinceramente que debe haber sido alrededor cuando han llegado alrededor de las ocho y cuarto ocho y media porque ya era este estaba oscuro esos policías se comunicaron conmigo me dijeron que habían tocado el motor del vehículo y que el auto estaba caliente en ese momento o sea que había sido utilizado y se quedaron allí en la zona de la cuadra de Peralta a la espera de esta decisión que ya habíamos tomado bueno en esta tercera encuesta un poco yo ya les les he comentado algunas de las cosas porque se dispuso a interrogar al titular registral efectivamente lo interrogamos él nos llevó a a este hermano este bueno ya teníamos el domicilio teníamos el auto ¿qué hacer? teníamos que allanar teníamos que registrar el automóvil teníamos que interrogar a los habitantes de la vivienda en ese momento como había tanto personal policial dando vuelta resolvimos en realidad resolví yo pero estábamos ya presentes en esa oportunidad con mi secretario en la central de policía y además el ayudante fiscal de las unidades judiciales en turno había hablado preguntando si hacía falta y le dijimos que bueno que siempre es bueno tener alguien en quien apoyarse en algún momento y se vino o sea estábamos los tres y ahí yo me quería asegurar de que el procedimiento fuera hecho correctamente conocedora que a veces en esta en esta vorágine del momento por atrapar por tratar de encontrar la chiquilla desaparecida se podían realizar algunas acciones que después fueran difíciles de sostener en cámara para que no resultaran mal hechas resolví pedir la orden de allanamiento y registro del auto y ingresar al domicilio con todos los equipos técnicos de policía judicial que me podían decir a mí con veracidad y con profesionalismo si yo tenía en la casa algo que me llevara a a pensar que había acontecido un hecho delictivo más gravoso que simplemente el hecho de haberse llevado la niñita que ya de por sí era muy gravoso les comento porque ustedes no lo saben que en ese momento el personal de policía judicial se encontraba de paro o sea que además de ser semana santa no había guardias para trabajar porque estaban de paro con lo cual se dispuso el allanamiento con todos los equipos de policía judicial y asistieron a ese allanamiento todos los jefes de cada una de las divisiones de policía judicial fue el jefe de medicina forense el jefe de video legal el jefe de audio legal el jefe de fotografía el jefe de planimetría el jefe de química es decir todo el jefe de huellas y rastros todos los jefes de las distintas unidades o secciones que tiene policía judicial me pasaron todos los nombres y solicitamos el allanamiento se estuvo yendo de la central de policía con el pedido de allanamiento a un country aquí en la zona sur sobre la avenida Celso Barrios tipo 9 de la noche en ese momento resolvimos con el jefe de policía dirigirnos a el lugar a la casa de Peralta no ingresar nosotros para no constituirnos en testigos pero sí para mantener tanto el jefe de la policía como yo el control de todo lo que iba pasando porque había muy mucha ebullición con todo esto Dolores disculpa que te interrumpa pasa que si espero hasta el final no voy a quedar con la duda vos en un momento ese que se estaba haciendo el allanamiento ¿qué pensabas que ibas a encontrar? porque yo me estoy viendo que es una causa que vos empezaste a llevar mucho desde tu instinto de tu presentimiento ¿no? y desde el primer momento entonces ahí cuando se estaba por allanar recordemos que Rocío no sabía el motivo que había subido ese vehículo ni la conexión que tenía Rocío con esta persona entonces realmente uno no no sabía qué podía esperar quería saber qué presentías vos en ese momento yo presentía que él había sustraído con fines sexuales y presentía que o la había matado o la tenía secuestrada digamos ¿no? o sea fue la verdad esto lo comento y posiblemente alguno que haya trabajado en ese momento conmigo y esté escuchando diga que es verdad fue una causa muy muy conmocionante para todos nosotros porque tuvimos la sensación de estar pisándole los talones a Peralta es decir él levanta la chiquilla a las 12 y media una menos menos 20 y a las 2 y media ya teníamos la denuncia en ningún momento tuvimos la actitud de ah no debe estar con una amiga se abrió el noviecito no yo miré recuerdo que en determinado momento me parecía que la estaba hartando a la prosecretaria que estaba atendiendo el turno porque yo pasaban 30 minutos y la llamaba ¿qué noticias hayana? ¿qué noticias hayana? porque tenía la certeza de que estaba pasando algo muy grave y cuando a mí la policía me dice acabamos de tocar el auto caliente que yo calculo que debe ser ya pienso siete y media de la tarde por cómo te voy relatando y lo que yo tengo presente nosotros sentíamos que le veníamos pisando los talones al tipo encontrar este testigo que algo no le gustó no sé si en la mirada del tipo o en nunca pudo porque yo lo interrogué personalmente lo interrogué en la central de policía a este hombre no me acuerdo si era Hoyos el apellido la verdad no me acuerdo y él me decía algo no me gustó y yo le decía ¿qué no le gustó? haga memoria piense para poder encontrar algo que me dijera qué nos iba a pasar pero mi corazonada digamos mi experiencia me decía que este hombre la había raptado con fines sexuales y que este el destino de ella podía ser letal y efectivamente así lo fue ¿no? tremendo había mucha tendencia me imagino en ese momento ¿no? si vos realmente pensabías eso ni les puedo decir lo que era cuando nosotros llegamos a la unidad judicial a la central de policía yo me quise constituir de homicidios pero estaban todas las oficinas cerradas y había quedado solamente un sumariante por suerte era un sumariante con experiencia era un hombre grande me refiero a una persona de cuarenta y pico de años que era sumariante de delitos económicos o sea el pobre tipo no sabía nada nada de nada de qué preguntar ni nada y con mucha experiencia y además con mucho profesionalismo él le tocaba justo era el cambio de guardia o sea entraba tenía que entrar el próximo sumariante y él me dijo doctora no se preocupe yo no me voy a ir mientras usted me necesite y se quedó con nosotros y en este lugar de delitos económicos donde él estaba instalado porque la oficina del ayudante fiscal estaba cerrada con llave él por supuesto yo llegué me dice no doctora le abro la oficina no 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 le digo yo me siento en cualquiera de estos escritorios pero necesito que vos a medida que hablemos le volvimos a tomar declaración ya te digo a este hombre que lo había visto llegó el dueño del auto el titular registral le tomamos declaración lo trajo lo trajo la policía y también nos trajo al que había mandado el auto a arreglar a lo de Peralta mientras otros policías iban a lo de Peralta para asegurarnos de que el auto estuviera allí y todas esas declaraciones las tomamos ahí en la unidad judicial firmada por mí y mi secretario que estábamos presentes porque fuimos los que las tomamos y las tomó este sumariante que vuelvo a decirte pobre se le había acabado ya su turno de guardia y se quedó porque se dio cuenta que era una cuestión grave cuando tomamos ya todas estas declaraciones y salieron los policías a buscar el allanamiento ahí fue cuando el comunaro que era en ese entonces el jefe de policía no estaba conmigo en la unidad judicial pero estábamos en contacto permanente por los internos y ahí yo lo hablo y le digo comisario tenemos que ir al lugar y nos fuimos al lugar del hecho nosotros en el auto de la fiscalía a esa altura ya había aparecido el auto de la fiscalía y el chofer nos fuimos con el ayudante fiscal Virgilio Sánchez que estuvo toda la noche con nosotros con Juan Hernández que era mi secretario y yo con el chofer nos fuimos a la cuadra de Peralta estacionamos al frente adelante nuestro estacionó el auto del comisario comunaro en realidad no al frente nos pusimos como si les dijese en diagonal con una distancia de unos 25 metros y allí esperamos nosotros la llegada del policía con todos los esperamos junto con los equipos técnicos de policía judicial que ya estaban en el lugar cuando yo llegué esperamos la llegada del policía con la orden de allanamiento que llegó aproximadamente alrededor de las 12 de la noche 12 y pico ahí es cuando ingresan al allanamiento ¿por qué les hago esta aclaración? porque por supuesto la policía cuando vio que el auto estaba caliente y que se yo tocó el timbre y algunos policías ingresaron al domicilio de Peralta y tuvieron ahí conversaciones con Peralta vos donde anduviste ese auto de donde lo sacaste obviamente estaban tratando de investigar un hecho que se que se estaba perpetrando porque la niña todavía no había aparecido pero no tocaron nada solamente conversaban con Peralta recuerdo que en esa oportunidad Peralta le dijo que era adicto a las drogas que solía drogarse en su casa y a veces en un paraje que ya lo mencioné en Casa Bamba que es en yendo para el dique San Roque sobre mano derecha entra un camino de tierra yo no soy planímetra pero calculo que debe tener un kilómetro un kilómetro y medio más o menos y toda esa parte es como una curva del río entonces todo este camino está sobre el río primero que viene bajando digamos sobre el suquía y hay unos asadores hay muchos árboles bueno él les mencionó que solía drogarse ahí como era un buen dato mandamos una persona mandó la policía comisionamos a un policía de la calera que se llegara hasta Casa Bamba a ver porque ya teníamos la sospecha de que en ese lugar podía ser que estuviera esta chiquilla que la hubiera llevado para ese lugar acá me dice en mi pro secretaria la que instruyó la causa Silvana Fernández que era un regata de FR019 yo me acordaba que tenía un 9 pero bueno o sea que se fue hasta ese lugar pero se ve que la persona que fue miró muy por arriba porque posteriormente encontramos el cuerpo en ese lugar y bueno y estuvimos parados allí ya les digo había no sé no les puedo decir hoy pero debe haber habido 6, 7, 8 móviles además del auto mío el auto del jefe de la policía estábamos todos ahí en la cuadra y bueno estábamos atentos a que llegara el allanamiento para que pudieran entrar los equipos técnicos de policía judicial ahí les vuelvo a preguntar ¿qué medidas habrían hecho ustedes? ordenar secuestros de hallazgos si hubiera hallazgos positivos de tener una vez detenido hubieran seguido con el allanamiento hubieran hecho secuestro registro del automóvil bueno vemos que siguen votando todas las anteriores se ve que son fiscales que harían absolutamente todos sí bueno nosotros les digo en realidad en estos casos en este caso ordenamos el secuestro de todo lo que se hallara dentro de la casa de Peralta que se registrara el vehículo y bueno y que una vez que mi idea estando ahí presente es que la gente de policía judicial saliese y me dijese a mí bueno qué es lo que habían encontrado bueno debe haber sido como la una ya no me acuerdo pero este más o menos es ahora salió en ese momento era jefe de los equipos técnicos Gutiérrez salió y me dijo doctora tenemos una calza rosa una blusa una remerita blanca con un dibujo y unas zapatillas de niña con mancha de sangre también el pantalón de Peralta presenta una mancha que puede ser sangre con lo cual este a esta altura de los acontecimientos yo dispuse la detención por lo menos por la figura de rapto que es lo que tenía hasta ese momento este prueba suficiente tenía este testigo que él había visto subir al vehículo y tenía dentro de la casa de Peralta parte de la vestimenta que habían descrito sus padres bueno hicieron también un registro del automotor encontramos una hebilla que también era de Rocío Peralta y también había manchas en el tapizado y se secuestraron numerosos elementos todos estos elementos a los que yo les estoy haciendo referencia se encontraban en la habitación de Peralta dentro de un cajón que tienen un tipo de sillones que no sé si todos ustedes los conocen son unos sillones cama de marca divalito que al levantar la digamos la parte del asiento para transformarlo en cama abajo queda como una caja donde se pueden guardar las almohadas las colchas las sábanas para que quede como sillón cuando no está siendo usado como cama en ese espacio estaban las prendas de Rocío Barletta junto con las prendas de Rocío Barletta se procedió el secuestro de una madera de cajón de verdura envuelta en nylon que tenía restos biológicos y además de eso en ese mismo lugar había numerosas prendas íntimas de mujer no les sé decir ahora exactamente cuántas pero si mal no recuerdo eran alrededor de 20 bombachas bueno lo detuvimos va lo detuviermos lo detuvimos a Peralta teniendo en cuenta que el allanamiento era solo a los fines del secuestro lo hicimos salir a la calle con una excusa y lo detuvimos en la calle yo estaba presente cuando se procedió a la detención de Peralta y bueno nos quedamos un ratito más allí dejamos a la gente de policía judicial trabajando y con mi secretario el chofer y el ayudante fiscal nos fuimos un rato le dijimos al jefe de policía nos vamos un rato a tomar algo ya volvemos nos fuimos a una estación de servicios que está muy cercana sobre la avenida Fuerza Aérea y ahí bueno nos pusimos a tomar algo comentar estábamos todos muy impresionados tanto el ayudante fiscal como mi secretario eran dos funcionarios que tenían a ese momento más de treinta y pico de años de antigüedad en tribunales o sea que habían visto muchas cosas pero esto los había conmocionado enormemente bueno estábamos charlando en eso y no les sé decir será como a las 45 minutos no me acuerdo yo con exactitud me llama el jefe de policía y me dice que una pareja en la calera había hablado con ese mismo comisionado que ha habido hasta Casabamba y no había visto nada y le había dicho que en ese lugar en Casabamba habían visto a alguien tirar algo con lo cual él había dado orden de que se volviese a ese lugar y se había este digamos este comisionado había ido ya con otra predisposición y había encontrado una bolsa de consorcio con un cuerpo adentro motivo por el cual no subimos al auto también pagamos y nos fuimos a Casabamba y allí nos encontramos con el hallazgo de este cuerpo la bolsa estaba como quemada una parte y estaba el cuerpo de la niña quemado principalmente la parte de la cara y y las manos y pies bueno ya como vieron en el video era todo lo que teníamos así que tipo cinco de la mañana quedamos con el jefe policial que íbamos a dar una conferencia de prensa conjunta y bueno y seguimos trabajando el día viernes y el día sábado y el día domingo en esta causa la autopsia la gente de medicina forense la hizo en ese mismo día viernes a la tarde ya la teníamos habían muerto por estrangulamiento alazo es decir la habían estrangulado con algo tirando hacia atrás tenía se los digo y me produce la misma conmoción que me produjo en aquella oportunidad había sido excedida canalmente vía vaginal y anal pero con tanta violencia que las paredes que separan ambas cavidades estaban rotas o sea se habían hecho una sola la muerte era de aproximadamente unas 11 a 12 horas antes de que encontráramos el cuerpo que lo encontramos alrededor de las 3 y media 4 de la mañana lo cual quiere decir que en ese horario 3 y media 4 aproximadamente habría muerto Dolores disculpa ahí te interrumpo nuevamente estuve activando el chat había consultas vinculadas si se pudo establecer a donde fue usada y asesinada porque había vivía en el vehículo ahora lo vamos a ver ahora lo vamos a ver y otro de los puntos puede ser de que le habían encontrado alcohol en sangre a ella como que él la había alcoholizado ahora vamos a ver todo eso listo seguimos entonces bueno que teníamos que teníamos que teníamos que teníamos un cuerpo de una niñita teníamos la ropa secuestrada teníamos las cosas que habíamos encontrado en el auto pero teníamos que ligar una cosa con otra por eso yo les pregunto hubieran tomado medidas para asegurarse si ese cuerpo era efectivamente Rocio Barletta para asegurar que esos restos fluidos que encontramos en el auto y en las prendas eran de ella o de Peralta corroborar si hubo acceso que lo tuvimos corroborado con la autopsia y además en ese acceso se podía determinar la intervención del imputado por ese motivo en esa oportunidad resolvimos hacer distintas pericias de ADN les pedimos a los padres que estaban realmente desesperados y estaban dispuestos a todo que nos facilitaran material para poder hacer la prueba científica de ADN de paternidad y maternidad para tener la certeza de que ese cuerpo que teníamos era efectivamente el de Rocio Barletta además pedimos el material de autopsia donde hubo hisopado vaginal en razón de que hubo acceso carnal y se dispuso la pericia científica de ADN con hisopado vaginal en el que dio elementos mezclados de Omar Peralta y Rocio Barletta y además se pidió una prueba científica de ADN sobre los restos de sangre que había en las zapatillas halladas en el jean de Peralta en el tapizado del rodado y todas estas pericias nos dieron compatibles con el ADN de Rocio Barletta en ocasión de dar yo una charla similar a esta en el año 2014 por pedido de Federico y de Iván Bocos este compartí la charla con las este con la doctora Modesti que maneja el CEPROCOR y ella dio allí las precisiones el compatible del hisopado vaginal era tan bestial que era como algo así como 45 mil billones de probabilidades de que fueran los ADN de Peralta y de la víctima ahí vemos a los padres porque más allá de que encontramos el cuerpo inmediatamente hubo varias marchas por la desesperación de la gente y después teníamos que tratar de determinar algunas cuestiones que eran importantes para nosotros saber cómo había logrado hacer todo esto con la víctima saber si la víctima había tratado de defenderse más allá de que era una víctima de 11 años pero las características del hecho era necesario determinarlas saber sobre todo por lo que él les había mencionado a los policías de que él se drogaba mucho saber y determinar que al momento de realizar todos estos actos él no estaba drogado sino que estaba en buenas condiciones además de eso teníamos que tratar de determinar dónde habían acontecido todas estas situaciones entonces se nos plantearon y les pregunto a ustedes si hubieran hecho un reconocimiento por parte de los padres de la ropa secuestrada si hubieran cotejado las muestras de sangre del imputado con las de la víctima las que había en la habitación de él si hubieran pedido un dentro dentro de la autopsia un análisis del humor vitrio si hubieran tenido en cuenta el informe médico del imputado por a ver si había lesiones y en ese caso procesar bueno en este caso se hicieron efectivamente todas esas medidas se determinó con una prueba científica de Ceprocor que la sangre del jean de tapizado y de la habitación eran compatibles con el ADN de la víctima y la prueba hicimos la prueba fotográfica del reconocimiento de la madre del padre y la hermana de zapatillas pantalón media y hebilla hicimos en la fiscalía hicimos prueba de semen semen pelo sangre y orina sangre y semen drogas y toxicológico y esto nos llevó a la determinación como les decía de rastros de sangre B compatible con la víctima en la habitación del autor la determinación de ADN de semen del autor en la víctima la determinación de ingesta de alimentos con alcohol una hora antes del deceso y la determinación de sangre de la víctima como ya les dije en zapatillas jean y tapizado también pudimos determinar que peralta presentaba escoriaciones superficiales lineales de dos centímetros cada una lineales así en tercio de la clavícula izquierda y en la supra external compatible con rasguños lo cual nos dio la pauta de que efectivamente había un acceso carnal sumamente violento porque nos encontrábamos con signos de defensa de la víctima ¿qué otras medidas realizamos para fundamentalmente para esto que les decía hubieran tratado ustedes de determinar si actuó en uso de sus facultades hubieran tratado de determinar cuál fue su recorrido con posterioridad al abuso y a la acción homicida hubieran tratado de ubicar testigos para corroborar esas circunstancias porque nosotros teníamos que determinar no solamente dónde había ocurrido el hecho que teníamos elementos porque teníamos las prendas de rocío en la casa y teníamos sangre de rocío en la habitación pero teníamos el cuerpo de rocío en Casa Bamba con ese motivo hicimos además del trabajo de los comisionados de este procurar testimonios logramos hacer a través de un informe de procesamiento de datos telefónicos ya que en el allanamiento se les secuestró su celular se pudo determinar cuál era y ustedes ya lo han visto ayer cuando habló la doctora Dubuy se puede realizar la determinación a través de IP y fundamentalmente el trabajo que nosotros hicimos no fue de IP sino de la apertura de celulares del celular de Peralta durante el día del hecho entre las 11.50 y las 12.40 el celular abrió una antena que está en la calle Talma en barrio Ameguino Norte que es muy cercano a la casa de Rocío Peralta entre las 12.48 y las 16.16 hubo 13 llamadas entre entrantes y salientes en la calle San Luis abre la antena de calle San Luis al 3700 en barrio Roque Sainz Peña que es muy cercana a la casa de Omar Peralta entre las 18.52 y las 18.53 tiene dos llamadas entrantes en la calle en una antena de la calle Donato Álvarez de la Universidad Blas Pascal en Córdoba en la zona Oeste y que coinciden estas llamadas con la testigo San Doménego ya les voy a explicar por qué porque esto es el informe de procesamiento de datos pero también tomamos dos testimonios que fueron importantes uno de ellos es la testigo San Doménego y a las 19.16 una llamada entrante estando en la localidad que abre una antena de la calera de la calle Manuel Belgrano junto a esto pedimos los informes de el peaje de la avenida Colón que comunica con la calera y no había pasado el auto por allí entonces cuando tuvimos este informe de procesamiento los comisioneros visitaron las distintas estaciones de servicios que hay en la avenida Donato Álvarez y en el trayecto que imaginamos que podía realizar por dentro hasta Casa Bamba y efectivamente tuvimos un testigo que recordaba que le había cargado este nafta a este joven y además la testigo sandomeneo que son las llamadas entrantes que están a las 18.52 y 18.53 es una cuñada hermana de la madre del hijo de Peralta que lo llama Peralta cuando él estaba en la calle yendo hacia Casa Bamba porque Peralta había dicho que iría a las 18 horas a buscar el niño para llevárselo y la propia testigo nos dijo que había llegado como a las 20 o 20.30 en ese mismo auto en esta regata a buscar el niño pero no solamente nos dice eso sino que durante el interrogatorio como testigo nos dice que ella se lo dio al sobrino porque Peralta estaba perfectamente bien tenía órdenes de su hermana de que si Peralta venía alcoholizado o drogado no entregarle el menor y sin embargo Peralta ha ido a buscar al niño en perfectas condiciones todo esto nos permitió ubicar el lugar y el horario del levantamiento ubicar ubicar el domicilio en el lugar en que aconteció el hecho ubicar el itinere del traslado y ubicar el lugar donde se halló el cuerpo bueno ese es Peralta y posteriormente en sentencia del 10 sentencia 10 del 17 del 5 13 meses después de 2013 la cámara segunda del crimen lo declaró autor de homicidio crimen y causa secuestro agravado y abuso sexual con acceso carnal y le impuso la pena de prisión perpetua yo bueno esta fue la experiencia y es lo que yo les quería contar pero más allá de esto que les he contado les quería hacer algunas consideraciones que tienen que ver con el trabajo porque sé que todos los que están mirando esto obviamente están ligados a este tipo de actividad la primera que es positiva es decirles sigan sus instintos si bien de una manera racional no de una manera alocada y desbocada pero sigan sus instintos porque en mi carrera profesional de treinta y pico de años siempre que seguido mis instintos me ha ido bien cuando me ha parecido que iba a pasar algo pasó y esto de Rocío Peralta fue realmente también así me parecía que era una cosa que iba a ser grave y lo fue y fue muy duro haberle como les decía recién pisado los talones a Peralta y no haber evitado la muerte de Rocío pero también así como les digo esto les tengo que decir que todos los recaudos que yo tomé de estar en el lugar de mandar la policía científica al allanamiento de no disponer la detención hasta tanto no tuve pruebas que la policía científica me aseguraba que estaba en el lugar no pudo evitar que en la vorágine del trabajo no advirtiéramos que muchas de las actas que realizaron los policías intervinientes que como les dije eran muchísimos tuvieran discordancias horarias cuando yo leí la sentencia de la cámara segunda es recién entonces que advierto que había discordancias horarias y todos estos recaudos que yo había tomado de estar en el lugar el hecho de dirigir la investigación personalmente se habían digamos habían tenido su contraparte en esta modalidad a veces como les podría decir poco profesional que suelen tener algunos policías algunos policías de no ser fidedignos en aquello que plasman porque les digo esto porque el abogado defensor que era en ese entonces asesor Jaime había advertido ya en la instrucción estas diferencias horarias y guardó esta carta para el momento del debate y planteó la nulidad de los secuestros y la nulidad del allanamiento y también la nulidad porque entre las cosas que le decían los policías a Peralta cuando estaban haciendo el allanamiento es ¿dónde está la chiquita decinos o vamos a llevar a tu mamá detenida? La cámara en ese sentido lo resolvió a mi modo de ver correctamente en las facultades que tienen tanto policía judicial como policía administrativa de actuar cuando se cree que se está llevando a cabo un hecho o hay pruebas que se pueden desaparecer con lo cual convalidó la presencia policial previa al allanamiento más allá de que los secuestros fueron hechos en el horario que yo les digo con allanamiento ustedes van a leer la sentencia por eso les comento esto esta sentencia fue cuestionada por el abogado defensor y también fue cuestionada en el sentido de que Peralta fue quien dio el dato de Casabamba yo lo que les puedo decir de lo que yo conozco es que Peralta efectivamente en un comienzo cuando todavía estábamos incipientes manifestó que se drogaba en Casabamba y con ese motivo hubo una pequeña o una descuidada requisa en el sector y no se encontró el cuerpo y posteriormente se halló el cuerpo de Rocío Barletta esto es a los fines también de decirles que muchas veces una pone todo de una y sin embargo como dice el dicho al mejor escritor se le va la pluma además de eso les quiero decir para que ustedes porque deben tener esta inquietud dispusimos pedimos oficios a las tres unidades judiciales que hay en los alrededores de la casa de Omar Peralta la unidad judicial 21 la unidad judicial 6 y la unidad judicial 22 a los fines que nos informaran si tenían denuncias formuladas por abusos sexuales para ver de tratar de localizar estas bombachas tipo trofeo que Peralta tenía guardadas en este divanlito la circunscribimos a un determinado espacio de tiempo a los dos años anteriores para porque él había estado preso y entonces no tenía mucho sentido extenderlo más lo mismo hicimos con la unidad judicial de delitos contra la integridad sexual y no logramos localizar ninguna denuncia donde la víctima dijera que le quitaron la bombacha se llevaron la bombacha tampoco pudimos determinar por qué motivo Rocío se subió a ese auto ya que la hermana había manifestado el día de la denuncia claramente que no era de hablar con extraños esto no se pudo determinar pero supimos que durante dos años él alquiló un departamento a la vuelta del colegio al que asistía Rocío entonces es probable que ella lo conociera al menos de vista y por esto no le pareció mal subirse este vehículo bueno creo que eso es todo quedo a disposición de ustedes para lo que fuera espero que haya sido bueno para ustedes conocer este caso y bueno si gracias Dolores estaba leyendo excelente exposición comentarios muy positivos de tu de tu charla acabo de habilitar el chat para que hagan cualquier consulta bueno pero he visto que recurrente ha sido la consulta sobre si Peralta tenía de abuso sexual por un lado y por otro lado qué vínculo tenía con la víctima si la conocían de antes bien voy por lo de la víctima porque es lo que acabo de decir no pudimos determinar ningún vínculo con la víctima lo único más fuerte es esto que comento cuando Peralta sale de la cárcel se pone en pareja con una chica que es la madre de su hijo y cuando están en pareja alquilan un departamentito a la vuelta de la escuela donde iba Rocío y Rocío no solo iba a la escuela sino que dos tardes a la semana iba a practicar danza en la escuela esa es una de las posibilidades que ella lo haya conocido aunque sea de vista de la proximidad con la escuela que más puedo decirles Peralta era mecánico y el papá de Rocío Barletta era mecánico también que alguna vez se hayan cruzado pero no había conocimiento entre esta familia de Barletta con Peralta bajo ningún punto de vista y respecto a antecedentes él no tenía ningún antecedente de delitos sexuales anteriores él parece ser que siendo muy joven porque una persona joven pero siendo más joven todavía había entrado en estas organizaciones pequeñas digamos donde tratan de estafar mira voy a apagar la luz porque me parece me está dando demasiada luz y perpetraban estafas y bueno él por supuesto era joven y no tenía mucho dinero sino que recibía una parte digamos de las ganancias y cuando llegó el momento los cómplices que tenían más dinero parece ser que pudieron zafar porque no sé habrán tenido mejores abogados que cuestionaron la prueba no sé muy bien por qué porque todo esto lo conocíamos por dichos de la familia la cuestión es que tuvo preso por estafas y parece por lo que decía la familia que no la pasó muy bien en la cárcel porque era un muchacho lindo ojitos celestes rubiecito ruludo y parece que no la pasó muy bien y que de allí salió cambiado eso decía la madre muy conmocionada que de allí salió cambiado están preguntando también Dolores sobre el tema de la pericia psicológica si lo abordaron también si se tuvo información al respecto de ello pero antes que conteste quiero darme un minutito para comentarle a los asistentes de que aquellos que quieran adquirir el diploma certificado que va a acreditar todo el taller online interactivo desde el lunes hasta el viernes es decir 10 horas cátedra tiene la opción de poder adquirirlo con 20 dólares convertible en la moneda local y se puede abonar con medios locales como Rampi Pago u OXO tarjeta de crédito tarjeta de débito para aquellos que quieran y también aprovecho para comentarles de que aquellos que hayan abonado este diploma certificado tienen la posibilidad de hacer el próximo curso que inicia el jueves también además de hacerlo completamente gratuito van a tener la certificación de ese curso también de manera gratuita para aquellos que tengan este diploma certificado es la primera vez que hacemos esto pero bueno me parece una buena forma también de retribuirle todo el apoyo que están dando este bueno esperamos esa respuesta y después te quiero hacer una pregunta más que le vengo guardando en su tiempo bueno no recuerdo haberle hecho pericia psicológica a Peralta con toda franqueza creo que le hicimos la pericia obligatoria psiquiátrica pero no recuerdo que le hayamos hecho pericia psicológica porque no era un digamos si bien fue un abusador violento no tenía antecedentes como abusador no era un abusador consuetudinario no era un abusador intrafamiliar no era un abusador periódico entonces no 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 me pareció en ese momento necesario este una pericia psicológica claro uno de los puntos que yo me pongo a visualizar porque realmente había muchas pruebas realmente mucha mucha prueba y eso tratamos Federico de que fuera tanta la prueba que lo incriminara que no pudiera y mirá por dónde casi casi por eso justamente iba por eso la postura defensiva que difícil primero para el abogado defensor tener que defender un caso así realmente es muy muy complicado y segundo la postura defensiva ¿cómo desde dónde podría buscar el imputado o en la defensa en realidad con tanta cantidad de elementos probatorios incorporados ¿cuál podría ser su postura defensiva? él no declaró nunca me imagino no solo declaró en la cámara cuando ya este estaba digamos y no tampoco declaró en la cámara cuando inició el juicio sino cuando ya habían declarado todos los los policías porque por eso hice yo tanta hincapié en los horarios que yo estuve manejando y los horarios de las actas porque la cámara incluso le pasó los antecedentes al policía que hizo la detención y le pasó los antecedentes al policía de la calera porque este cuando declararon bueno yo no tengo las actas de esa declaración pero no les parecieron veraces pero no obstante convalidaron ambas cuestiones era te diría el único el único filo que tenía la defensa y el superior tribunal convalidó la sentencia de la cámara así que bueno este yo no yo no recordaba Dolores que había sido tan poquito tiempo la instrucción del caso porque fue algo totalmente vertiginoso o sea la incorporación de la prueba fue muy rápida en poquito tiempo ¿no? Sí porque bueno esto es algo que yo he tratado de trabajar cuando era fiscal de instrucción en estos casos de homicidio este es necesario recoger la mayor cantidad de prueba posible en el menor cantidad de tiempo posible porque porque después la prueba de alguna manera se complica se contamina esto también quería decirles porque también fue importante el día lunes ya con todas estas estas pruebas realizadas con con todos estos elementos realizados la policía estaba muy conmocionada también muy conmocionada entonces todos los días venía venía el comisionero y me decía ¿y ahora qué doctora? y me tenés que conseguir las estaciones servicios recorrete la donatoria o sea trabajamos mucho en un mes estaba ya la prisión preventiva pero además el día lunes con el sumario que ya era un sumario importante yo me presenté en fiscalía general a hablar con la fiscal adjunta que en ese momento estaba a cargo y le expuse que venía a entregar este sumario para que se hiciera cargo la gente de delitos sexuales la fiscal de delitos sexuales pero que si ella quería mi opinión no tenía ningún sentido que yo llevaba cuatro días trabajando en la causa tenía un equipo de gente que me estaba respondiendo al 100% a cualquier hora del día y que no me parecía prudente siendo el ministerio público uno que por una cuestión de mera competencia que era relativa se la pasara a la otra fiscal pero le dejé el sumario así que yo el día lunes me desentendí de la causa hasta que el lunes a la noche recibí un llamado telefónico y el lunes a la mañana tenía nuevo el sumario en mi despacho realmente eso yo le llamo optimización del recurso creo que fue una muy buena decisión de la doctora Cáceres ¿por qué? porque mientras este sumario estaba allí había no menos de 10 policías en la calle investigando sobre estas cuestiones a las que te estoy diciendo procesamiento de datos las estaciones de servicio bueno trabajamos muy intensamente la verdad yo veo que que bueno que ha sido un caso muy especial para ti como fiscal instructora hoy es tu último día como magistrada hoy es mi último día como fiscal efectivamente así que yo considero que ha sido uno de los casos que ha marcado tu carrera como fiscal y fíjate la consecuencia que lo estás exponiendo el último día como magistrada si sabes que me doy cuenta que lo expongo como si hubiera sido el mes pasado lo recuerdo minuto a minuto fue una experiencia muy fuerte muy muy fuerte sentimos una gran impotencia por esto que les digo le estábamos pisando los talones y no la pudimos salvar eso fue muy muy fuerte y y bueno y además la brutalidad de Peralta fue tremenda yo he visto muchos abusos sexuales a lo largo de mi carrera muchos y jamás vi a alguien destrozado por dentro culpa de de una persona tremendo pero pero bueno yo creo que hiciste todo lo que pudiste más de lo que yo estoy acostumbrado o que he estado acostumbrado a ver en mi carrera judicial porque porque salió de la normalidad el actuar fiscal en el lugar del hecho no es común verlo eso aquellos que están escuchando que deben pensar que es normal les aseguro que no es normal ese trabajo que se hizo en gran parte yo entiendo esta es mi humilde opinión por el instinto que tuvo Dolores en ese caso puntual que se dejó llevar por su instinto y sabía que no iba a fallar y así fue pero también es decir que creo que se hizo justicia que eso es lo que el fiscal está buscando en la introducción de un caso creo que se aplicó la ley como se debe aplicar justicia solo hace Dios sí exactamente bueno chicos agradecidos a todos fue muy lindo haber estado con usted estos cinco días yo lo disfruté muchísimo la idea que nosotros teníamos era escuchar la experiencia del jefe del caso del instructor la mayoría de las personas que me siguen a mí en mis redes diría en un 80% son son que nos que nos que nos que nos